El gusto es mío, Daniel, y un fuerte abrazo nuevamente para todos los amigos televidentes de Noticias Repretel. Continuamos acá en el Estadio Ricardo Zapriza y MAM. Ya se oficializaron los dos refuerzos, tanto Jeffrey Valverde como Justin Moje, y así como en el equipo femenino donde se confirmó la llegada de Gloriana Villalobos, Mariela Campos y también Mariana Benavides, así como el técnico Luis José Herra. Pero a continuación vamos a escuchar al presidente del Deportivo Zapriza, don Juan Carlos Rojas, quien confirma que en estos momentos Alan Cruz no están los planes del Deportivo Zapriza, de momento no cierra la planilla, pero está satisfecho con lo que han presentado en los últimos días. Sentimos que el equipo está muy muy fuerte para luchar por el bicampeonato, que claramente esa es la meta y nos sentimos sumamente satisfechos. No cerramos las puertas a una posible llegada, pero ya estamos contentos y con total convicción de que este equipo está para alzar la copa. ¿Cuánto estaría dispuesto el Deportivo Zapriza para pagar una buena cantidad de dinero y hacerse de la ficha de un futbolista como Alan Cruz? En este momento no está dentro de los planes. Ya totalmente confirmado entonces que se descarta la posible llegada de Alan Cruz al Deportivo Zapriza. Acá nos acompaña uno de los refuerzos del Deportivo Zapriza. Estamos hablando de Jeffrey Valverde, que estampó su firma hasta el 2025. Jeffrey, un gusto saludarlo. Acá noticia Repretel. Primero que todo, ¿cómo han sido estos meses? Ya oficialmente incorporado al Deportivo Zapriza. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, primero agradecido con Dios por estar acá de nuevo, por esta oportunidad y bueno, creo que tengo casi dos meses de estar ya acá entrenando y todo, entonces me he sentido muy bien, me he recibido muy bien, entonces me siento muy feliz de estar acá. ¿Qué tal ha visto también la competencia interna, por supuesto? Sí, me parece que hay dos o tres propuestos, creo que eso también va a mejorar el nivel del grupo, entonces bueno, creo que es una competencia sana, donde al final va a jugar el que mejor esté en el momento, entonces bueno, creo que cuando me toque pensar en hacerlo de la mejor manera. ¿Y qué tal ha sido también el trabajador al lado de un técnico como Justin Campos? Bueno, es exigente, es un entrenador muy ganador, que siempre le trata de inculcar eso a uno, de sacarle el máximo potencial, entonces bueno, creo que eso también ayuda sobre la idea, siempre a todos los partidos que uno salga a ir a ganar. Jeffrey, muchísimas gracias y suerte en este nuevo torneo. Con gusto, muchas gracias. Gracias, ahí teníamos entonces a Jeffrey Valverde, y de este otro lado, mi querido Alberto, está también Justin Monge, el nuevo delantero del Deportivo Zapriza. Bueno, Justin, primero que todo, ¿cómo tomó el hecho de que Zapriza se haya interesado en sus servicios? Bueno, buenas tardes, verdad, creo que un privilegio, verdad, me sentí contento, verdad, como lo he dicho anteriormente, y bueno, es una gran oportunidad para mí, para mi familia, verdad, también crecer futbolísticamente y que mi carrera se vaya impulsada por un mejor equipo. ¿Cómo siente que le pueda aportar al Deportivo Zapriza en equipo campeón nacional, por supuesto, como delantero centro? Bueno, con goles, principalmente con goles, verdad, que es lo que me piden acá, y la afición que es muy exigente también, cumplir ese deseo de ser goleador, y bueno, día con día se trabaja para eso. Y le hago la misma pregunta acá, Jeffrey, ¿cómo ha visto la competencia interna, tomando en cuenta que ya hay muchos delanteros en la planilla morada? Claro, hay tres, cuatro por puesto, verdad, como lo mencionó Jeffrey ahorita, pero bueno, eso no quita que uno también quiera llegar a ganarse su lugar, y para eso está, verdad, para competir diariamente y tratar de ganar ese puesto. Yusti, muchísimas gracias, también le deseo muchos éxitos en este nuevo torneo. Muchas gracias. Gracias, ahí teníamos entonces a Yusti Monge, compañeros, entonces, la noticia acá, desde el estadio Ricardo Zapriza y Mal, la presentación de los nuevos refuerzos del equipo morado, tanto en el equipo masculino, así como en el equipo femenino. El reporte de este famoso que trajo también en cámaras de Alberto Ramírez para Noticias Repreter.